...nuestro emprendimiento y nuestro proyecto de vida. Me presento, mi nombre es Jimmy Monsalve, yo soy habitante local de la cuenca del río Tún. Actualmente soy el representante legal de Yarumo Blanco. Yarumo Blanco es una ONG integrada por habitantes de base local y nuestra misión es promover el desarrollo sostenible de la cuenca del río Tún a través de servicios turísticos. Tenemos varias iniciativas y una de ellas es el ecoturismo comunitario en el Santuario de Fauna y Floro Túnquim Valle, que es la experiencia que vamos a presentar hoy. En el contexto histórico nosotros estamos dentro de lo que es la cuenca del río Tún. La cuenca del río Tún inicia unos procesos de conservación y ordenamiento en los años de 1948. Es importante mencionar que estos procesos se dan ya que Pereira es la capital de Risaralda y en la actualidad la conservación de esta cuenca tiene mucha relevancia porque es de donde se surte el agua para casi el 70% de la población del departamento de Risaralda. En un principio, en los años 30, en los años 40, la principal actividad que se generaba en el territorio era la agricultura y la ganadería, así como la explotación maderera. Entonces, cuando se comienzan a generar todos estos procesos de conservación con una estrategia que fue la conformación de áreas protegidas, los grupos locales que estaban asentados en estos territorios se vieron desplazados y se comenzaron a ubicar en lo que en el mapa podemos ver como la Florida, que básicamente es un corregimiento conformado por siete veredas, en donde principalmente la economía se basaba en la agricultura y los ingresos se generaban o la unidad mínima de ingreso era el jornal. Muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos, nuestros tíos, familiares, amigos, durante, digamos, los años 70, 80, 90, pudieron llevar el ingreso a sus casas gracias al jornal y al trabajo que se generaba a partir de cultivos, como lo fue el café, como lo fue el cultivos de pan coger, como lo fue también la cebolla de rama. Es importante mencionar que debido al desastre que tuvimos en 1999 con el terremoto y las oportunidades que se dieron, desde el Santuario de Fauna y Flora, Otún Quimbaya, se comenzaron a promover procesos de capacitación en la comunidad local, procesos de capacitación que tenían un fin y era capacitar a algunos locales que estaban interesados en áreas básicas del turismo, como lo era la gastronomía, los servicios hoteleros y los servicios de guianza. Entre el año 99 y 2000, 2002 más o menos, 2003, entre el 99 y el 2003, perdón, se dieron todos estos procesos de capacitación y la intención o el gran logro que se tuvo en ese momento fue generar habilidades y competencias en la comunidad local para prestar los servicios ecoturísticos en este parque. Y ahí es donde inicialmente podemos, como en la línea del tiempo, describir que gracias a estos procesos fue que nosotros logramos aprender a prestar los servicios, ¿cierto? Aprendimos a atender una cama, aprendimos para un turista, aprendimos a hacer un recorrido interpretativo y educación ambiental para un visitante, donde logramos preparar o aprender a preparar platos que tuvieran, pues, como la capacidad de ser servidos en una experiencia ecoturística. Perdón. De la mano, digamos, de Parques Nacionales, en el año 2009, por invitación del mismo Parques, se decide que miembros de estas dos organizaciones de base de Soledad de Montaña y de Condema se conformara o se creara una persona jurídica para operar un contrato que se maneja con Parques Nacionales, que son los contratos de ecoturismo comunitario. Después, digamos, de todo este proceso de trabajo desarticulado, donde cada asociación iba por su lado, pues, se da la oportunidad de conformar e integrar una sola persona jurídica que se encargara de esa prestación de servicios y que tuviera la capacidad de ejercer ya una relación más formal con la institución y que le permitiera proyectarse en el tiempo. A partir de todo esto, entonces, nosotros como ONG comenzamos a vivir varias situaciones que nos llevaron a este momento que es la creación de la estructura de liderazgo y responsabilidad. Ocurría en ese momento que las dos asociaciones o las personas que hacían parte de Yarumo Blanco aún sentían que hacían parte de sus asociaciones, entonces el fenómeno que ocurría era que cada uno tomaba sus decisiones y cuando se encontraban en el punto de trabajo que era oto un quimbaya, pues, en lugar de tirar todos para el mismo lado, cada uno estaba tirando por sus intereses. Entonces, estas dificultades nos permitió, con el tiempo, a través de la prueba y el error, ir creando una estructura que consideramos es la base fundamental de lo que es nuestra asociación y que es una de las principales recomendaciones que me gustaría hacerle hoy a los compañeros que están en el proceso de turismo comunitario y que tienen una ONG y es definir muy bien esas estructuras de liderazgo, definir muy bien los roles y definir muy bien que las personas jurídicas funcionan, pues, a través del cumplimiento de sus objetivos y que estas personas jurídicas tienen unidades de negocio y que estas unidades de negocio deben funcionar con una estructura empresarial de acuerdo, pues, a las condiciones que cada uno tenga. En el caso de nosotros, nosotros tenemos una asamblea general que es desde donde se direcciona el cumplimiento de la misión y la visión, donde se reglamentan los estatutos y donde se reglamentan los fondos. Ya tenemos la otra unidad que es la junta directiva, que es donde se hace el seguimiento a los informes a nivel asociativo y empresarial. Tenemos una figura que es el representante legal, que es el encargado de articular como todos estos procesos empresariales desde la formulación y seguimiento de los planes estratégicos de las unidades de negocio y de poder definir unos objetos claros para que los beneficios y los excedentes que se generan de estas unidades de negocio nutran los fondos de la asociación. Después del representante legal, tenemos ya una persona o un rol que está directamente encargado de la dirección y el control de las unidades y de la ejecución y evaluación y seguimiento de los presupuestos que tiene cada unidad de negocio, que es el gerente. Y a partir del gerente entonces ya se desprenden los centros de operación. En este caso pues vamos a hablar de lo que es el centro de operación Otunquimbaya, que es desde donde la asociación realiza o implementa la estrategia de ecoturismo comunitario. Nosotros nos definimos entonces como una ONG que trabaja el turismo comunitario porque somos los mismos locales los que hemos formulado la estrategia de administración, somos nosotros los que hemos creado las experiencias de visita y somos nosotros quienes manejamos el dinero y nos encargamos de la gestión de todo lo que son los impactos generados a partir del turismo. Para darle como un poquito más de relevancia al tema, vamos a dividir en la presentación el turismo comunitario. Entonces inicialmente el esquema de comunitario lo trabajamos en esta parte, en este proceso es la forma gráfica como nosotros nos organizamos como comunidad para operar servicios ecoturísticos y cumplir nuestra función como comunidad. Y ya viene pues todo lo que es la parte del diseño de las experiencias. Aquí les voy a hacer una pequeña línea al tiempo de cómo nosotros hemos logrado consolidar nuestro portafolio de servicios y tal vez en el momento que estamos viviendo puede resultarles de utilidad para que en sus entornos o en sus comunidades o en sus propios emprendimientos aprovechen este tiempo de cuarentena y la crisis que se tiene para ir reestructurando su ejercicio y de cara al futuro poder tener herramientas que les permita adaptarse y luchar digamos contra las dificultades que se vienen. Nosotros entonces para el desarrollo de la experiencia del turismo tomamos unas herramientas muy básicas y fue que comenzamos a construir comenzamos a construir a partir de mapas parlantes una serie de iconografías que nos permitiera identificar dónde estaban los recursos turísticos. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de construir una visión de nuestro territorio y identificar los recursos turísticos que teníamos en él. Entonces comenzamos a encontrar que hacíamos parte de un territorio que está dentro del paisaje cultural cafetero un territorio que está en medio de unas áreas de conservación y que también tiene una gran riqueza cultural desde sus aborígenes pues desde nuestra cultura ancestral que son los quimbayas y desde las muestras culturales que se han dado por los procesos campesinos. Encontrábamos entonces esa cercanía con el bosque encontrábamos que teníamos paisajes muy bonitos, ecosistemas únicos, muy cercanos y aprovechando la coyuntura quisimos enfocarnos en su momento en darle muy duro a un gran segmento que fue muy visibilizado y que se le ha trabajado mucho desde la institucionalidad que fueron el tema de las aves. Entonces dentro de todo este proceso de identificación de recursos turísticos de qué era lo que le podía parecer más interesante a nuestros visitantes encontramos que las aves tenían un gran potencial y que eran un recurso turístico que muy bien trabajado a nosotros nos daba la oportunidad de acceder a mercados internacionales nos daba la oportunidad de elevar nuestro servicio de calidad y de tener unos factores diferenciales frente a la oferta que estaba acá en la región. Entonces comenzamos aquí, quisiera como aprovechar un ejemplo o este ejemplo y contarles pues que no solamente las aves se pueden clasificar por especiales, por endémicas, por representativas sino que esto es un ejercicio que uno también puede hacer con mariposas, con plantas, con orquídeas por ejemplo, con reptiles donde uno puede darse a la tarea de clasificar y de conocer qué tiene en su entorno, que pueda llegar a ser de interés para un visitante. Entonces nosotros encontramos que en nuestro territorio teníamos dos especies endémicas de aves que teníamos un gran grupo de especies que aunque no eran únicas del país sí eran de gran interés y eran representativas del territorio como esta que está a la izquierda superior que es el toro de monte, que es una bastante común en el parque pero que no es endémica ni está en peligro de extinción pero que sí resulta ser muy interesante para un avistador de aves. Entonces teniendo un poco en cuenta esto la experiencia que compartimos a partir de todo este ejercicio fue que nos preparamos, hicimos todo un ejercicio para insertarnos en ese mercado ecoturístico de los observadores de aves pero ocurrió que los observadores de aves no llegaron y que aunque tratamos de hacer el ejercicio que tratamos de preparar los guías que tratamos de montar todo un lenguaje comercial alrededor de esos clientes pues los observadores de aves no llegaron y los pocos que estaban llegando se estaban comenzando a desplazar a destinos emergentes que comenzaron pues a surgir gracias a los acuerdos de paz entonces ahí nos dimos un poquito como un golpe contra la realidad y era que habíamos planificado pero no habíamos tenido en cuenta muchos factores sino que nos habíamos dejado llevar más por lo que fue la moda y finalmente nos dimos cuenta pues que no estábamos en la moda entonces volvimos e hicimos un análisis y nos dimos cuenta que estábamos todavía en un ejercicio muy de prestación de servicios que teníamos los platos de comida, las camas, la guianza que teníamos las aves pero que finalmente no estábamos aportando valor a lo que era la experiencia que estos usuarios estaban buscando entonces dentro de este ejercicio de planificación comenzamos a realizar algo muy interesante que fue darle relevancia al usuario dentro de nuestros procesos de planificación y nos dimos cuenta que dentro del ejercicio que estábamos haciendo pues estaban primando más nuestros intereses que los intereses de nuestros visitantes y comenzamos entonces a generar todo un proceso de esquema diferencial en donde apuntamos a que la persona que iba a estar en el centro de todo nuestro trabajo en este tema de diseño de experiencia iba a ser el turista y desde ahí entonces comenzamos a trabajar algo que se llama la empatía y la empatía es un elemento muy bacano y muy poderoso porque de hecho es algo que en esta situación de crisis vuelve y surge y nos da pie para hacer una reflexión y es que aunque el mundo se ha detenido nosotros como actores del turismo pues no podemos parar y este es el momento donde tenemos que reinventarnos y este tipo de herramientas son esos canales que nos va a permitir pensar muy bien cuáles son los clientes y qué es lo que queremos hacer para cuando esto vuelva a inicio porque es importante pensar que en este momento tenemos que vencer y luchar contra el miedo y la sensación que digamos que esta situación nos está haciendo pasar entonces nosotros comenzamos a correr esta herramienta que se llama el Bayer Persona en donde logramos pues identificar muy bien a nuestros usuarios este ejercicio es muy bacano porque uno inclusive puede darle nombre a su usuario pensar desde dónde viene qué le motiva, qué le desmotiva cuáles son las necesidades cuáles son sus metas cuáles son sus gustos y sus aficiones y teniendo en cuenta pues que nosotros somos comunitarios y que tal vez no tenemos mucha información no tenemos programas o estudios de mercado para hacer nosotros sí tenemos insumos desde donde podemos tomar esta información que son por ejemplo en el caso de los hoteles los libros de visita ahí hay información como los nombres la procedencia, las fechas uno puede calcular la edad y si ustedes comienzan a hablar con su equipo de trabajo con el equipo de reservas gracias papito y todo su personal van a poder tomar datos si quieres saber qué papito tráigame las cosas yo igual estoy en dos reuniones perdón hay alguien que tiene el micrófono abierto que está pidiendo un Scott cocina o algo así por favor lo apagan mil gracias entonces muchas gracias dentro de este ejercicio entonces también podemos encontrar una herramienta de empatía muy fuerte que es esto que se llama la matriz de necesidades de Manfred más NIF de aquí digamos esto yo lo bajé de internet ustedes lo pueden googlear matriz de necesidades de Manfred más NIF y se van a encontrar entonces con una herramienta muy bacana que es muy útil de hecho para esta situación en la que estamos y que a nosotros nos sirvió mucho para entender cuáles eran nuestros clientes y es que aunque estemos en esta situación siempre vamos a tener necesidades de protección de afecto de entendimiento de participación de ocio nosotros siempre vamos a querer como seres humanos hacer cosas y que esas cosas nos suplan esas necesidades al igual que tenemos necesidades básicas que vienen ya en nuestro chip y en esta alma que parte pues más del ser del tener de la ser y el estar si uno lograra tener estas dos cosas y por ejemplo le recomiendo que para este tiempo aprovechen y logren trabajar muy bien en sus clientes uno puede comenzar a pensarse un poco cuáles son esos esta información perdón es un gran insumo para crear algo que tenemos en este momento en pantalla que se llama el mapa de la experiencia y es poder identificar cómo momento a momento desde que el cliente nos busca en la red hasta que se va y nos recomienda el cliente tiene contacto con nosotros y esto es muy valioso porque en este momento estamos en insurtenumbre y no sabemos qué es lo que nuestros usuarios van a solicitar pero nosotros a partir de estas herramientas si podemos pensar como lo hicimos nosotros hace dos años en cuáles son las cosas que nuestros usuarios van a preferir y qué cosas podrían llevarnos a posicionarnos mucho mejor en el mercado ¿cierto? por ejemplo pensar en cuáles van a ser los nuevos protocolos de aseo que vamos a necesitar dentro de nuestros establecimientos cuál va a ser la capacitación que necesitamos para el personal cuál va a ser la información que los usuarios quieren recibir y todo esto es una gran oportunidad para trabajar son grandes herramientas que tenemos para trabajar en la diversificación y por qué no reestructuración de nuestros productos nosotros entonces con esto con todas estas herramientas desarrollamos desarrollamos un portafolio de servicios que se llama descubre el legado verde de la perla del otún y ese descubre el legado verde de la perla del otún nosotros lo definimos porque queríamos que nuestros clientes antes de comprar nuestros productos cuando estaban tomando la decisión de dónde ir sintieran que con nosotros podían ir a descubrir a tener contacto con la naturaleza ha vivido una experiencia cercana que les permitiera conocer cosas que para ellos eran desconocidas y aquí hay un mensaje muy poderoso y es que para los que estamos en este sector del turismo de naturaleza y del turismo comunitario nosotros tenemos un gran avance frente a las empresas y frente a la oferta tradicional del turismo porque el mundo se va a volcar hacia la naturaleza y las personas van a querer tener contacto con la naturaleza y en estos tiempos de crisis esa gran necesidad que tiene la gente nosotros tenemos que materializarla y capitalizarla entonces avanzando un poco nuestro portafolio entonces ya presentado los servicios turísticos pero de una forma un poco más resumida y tratando de generar empatía entonces comenzamos a incluirle varios aspectos ¿cierto? como una descripción de la actividad digamos algo como poético con relación a lo que la gente podía vivir tratando de hacer una narración de la experiencia y tratando de generar información acertada con relación a momentos claves como cuando llega cuando tiene la inducción en el parque cuando hace los recorridos ¿cierto? como todos esos momentos que a las personas les permita conectarse con la experiencia antes de visitarnos y todo este ejercicio nosotros entonces lo comenzamos a colocar en el mercado ya de una forma más fuerte y más directa a través de canales de distribución directos e indirectos estamos en una coyuntura porque en este momento no tenemos usuarios pero eso no significa que no podamos tener contactos con nuestros usuarios y eso es una gran recomendación que les quiero dar y es no descuiden sus redes sociales no descuiden sus pautas no dejen de escribir en sus páginas web si no tienen sus redes sociales si no tienen página web traten de trabajar en este momento en ellas porque nuestros clientes son nuestros principales activos y esos activos van a ser fundamentales en el momento de que este proceso turístico vuelva a inicio nosotros entonces comenzamos a trabajar muy básicamente con las herramientas más cercanas y comenzamos también a generar unas relaciones más cercanas con operadores que son nuestros principales canales de venta del producto ya digamos que pasando un poco lo que es el diseño del producto y lo que es la estructura que debe tener una asociación para poder funcionar hay un aspecto que es fundamental en estos procesos y son las redes de apoyo ¿cierto? en este momento nosotros tenemos que identificar quienes son nuestras redes de apoyo quienes son esos aliados que nosotros tenemos que nos puede brindar un consejo una conferencia un espacio importante para no salir y no quedarnos quietos y quedarnos como estancados en esta situación que estamos viviendo en este caso nosotros cuando estamos haciendo todo nuestro proceso de reestructuración encontramos que teníamos alianzas con el viceministerio que ProColombia nos ayudaba que Fontur también nos podía ayudar a través de sus proyectos a través de sus capacitaciones logramos acceder a la red de turismo comunitario que ha sido un gran espacio para nosotros encontramos a parques nacionales le echamos el cuento a otras entidades de conservación para replicar el ejercicio de ecoturismo comunitario y gracias a todo este ejercicio hoy en día tenemos no solamente el proyecto Notunquim Valle sino que ya lo hemos logrado replicar a áreas cercanas al parque que tienen vocación ecoturística y que también sufren o venían sufriendo presiones por el turismo no regulado entonces aquí apareció algo muy bacano que hoy también puede ser muy útil y es esa evaluación de gana-gana con nuestros aliados estratégicos y quise dejar de último a CES Osaco que en alianza con Comunitur ellos son una entidad de cooperación de segundo nivel de Canadá y con ellos a través de una estrategia que eran ellos nos enviaban voluntarios que nos acompañaban durante dos semanas en procesos como en asistencia técnica ellos nos ayudaron a escribir nuestros procesos a definir los roles a definir nuestra estructura financiera y a darle mucho peso a lo que es la asociación hoy en día desde su estructura y esto nos dejó una gran reflexión y es que uno no se la sabe todas y uno siempre necesita de ayuda y tiene que buscar esos aliados estratégicos y en estos momentos este ejercicio es súper clave que cada uno de ustedes desarrolla dentro del ejercicio que también desarrollamos y dentro de los servicios sociales que tenemos tenemos una iniciativa que se llama Los Yarumitos estos son los niños habitantes de la vereda La Suiza que es donde queda el parque y son niños que también son hijos o familiares del equipo de trabajo que estamos en Notunquimbaya nosotros somos en este momento 18 asociados y la unidad de negocio Notunquimbaya o el emprendimiento Notunquimbaya nos ha dado la oportunidad de generar 12 oportunidades de empleo entonces en este momento somos 30 personas que tenemos la oportunidad de tener un ingreso y desarrollar nuestro proyecto de día gracias a eso y aparte pues también tenemos la posibilidad de que nuestros familiares o los chiquis pues también vayan y conozcan un poco de la biodiversidad que hay en el territorio un tema también muy importante para nosotros como comunidad y como grupo organizado es que gracias a todo este ejercicio de organización comunitaria hemos logrado compartir con varias experiencias del país hemos logrado conocer muchos destinos del país que si no fuera por este ejercicio difícilmente nosotros estaríamos como contando el cuento y echando esta experiencia de todos los socios en el año 2000 cuando esto inició para muchos montar en avión era un sueño hoy en día es un gran orgullo por ejemplo decir que todos los asociados hemos montado en avión hemos conocido el mar y mínimamente hemos tenido la oportunidad de viajar a otros destinos en el país turístico ¿cierto? y lo digo porque en el contexto que nosotros estamos de la ruralidad pues esos ejercicios son muy difíciles dentro de los reconocimientos que tiene la asociación y el modelo pues durante varios años consecutivos estuvimos incluidos dentro de la lista de los 100 destinos sostenibles del mundo fuimos ganadores del premio nacional de turismo sostenible en el año 2013 en la categoría mejor en acciones para el beneficio de la comunidad local y hemos también logrado certificar todos nuestros procesos y nuestra estructura de sostenibilidad a través de la norma 002 para alojamiento sostenible en este momento estamos certificados en esa norma y justo pues ayer nos llegó el certificado de renovación del del logo perdón nos llegó la renovación del certificado de calidad turística dentro de las lecciones aprendidas del ejercicio entonces quisiera compartirles nueve ideas una es tener una estructura de funcionamiento clara esto nos permite un crecimiento ordenado una medición amena del éxito y una lucha contra la ley del mínimo esfuerzo en nuestro caso cuando nosotros no teníamos muy claro cómo debíamos funcionar cuando nuestra misión y nuestra visión no estaban muy alineados con lo que las personas con lo que los miembros querían y con lo que las unidades de negocio debían generar todo era un caos era un completo caos y realmente primaba más como la ley del mínimo esfuerzo y nos entendíamos más como dueños de una empresa exitosa cuando realmente este tema de las organizaciones comunitarias y el turismo comunitario tiene su base en el trabajo conjunto y en la unión de esos esfuerzos para alcanzar un objetivo común las ONGs tienen objetos sociales y funcionan bajo la economía solidaria recordemos que las personas jurídicas las ONGs nosotros tenemos una condición especial es que nosotros no generamos riqueza nosotros generamos excedentes y esos excedentes deben ir a unos fondos que se deben manejar muy bien y eso tiene que quedar muy claro en las asociaciones y en cualquier organización sin ánimo de lucro porque al final de año nosotros no podemos pretender que la asociación nos dé una tajada a lo que quede porque realmente eso no es así y muchas veces muchos errores muchas asociaciones cometen ese error y es que asocian personas que no tienen en cuenta eso y que creen que están es en un modelo completamente diferente las unidades de negocio tienen presupuesto y funcionan bajo una estructura empresarial en el caso de nosotros cuando iniciamos pensábamos que hacer parte de la asociación era ir a por ejemplo a preparar los alimentos y resulta que eso es completamente distinto por eso las asociaciones tienen que tener unidades de negocio a nosotros nos pasaron varios casos particulares que quisiera que los tengan en cuenta y es que por ejemplo un asociado puede asistir a varias sesiones de junta directiva o de asamblea o de comités al mes y este asociado no puede salir a demandar a su organización por haber participado de esos escenarios porque eso no genera una relación laboral pero si un socio trabaja durante 10 años haciendo labores de mantenimiento para una de las unidades de negocio ese asociado si tiene una relación de trabajador con la persona jurídica y en ese caso ese asociado si puede demandar entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso y que logren hacer una diferenciación en sus emprendimientos de cuando el asociado o la persona tiene una relación con la persona jurídica de asociado y cuando es trabajador porque a nosotros por ejemplo nos ocurrió un caso y es que un asociado trabajó 10 años para la asociación no cotizó a salud y a pensión porque la asociación no tenía en su momento como poder cubrir eso pero cuando el señor decidió digamos pensionarse o ya no quiso trabajar pues ahí se generaron ciertas complicaciones en términos legales y por eso la importancia de tener esto en cuenta porque una demanda de muchos años de trabajo es una gran amenaza para un proceso casi que lo puede llevar a la quiebre mejorar la calidad de vida de los locales es el mejor balance general y estado de resultados pienso que hemos acordado que parte de los grandes de los logros que la asociación genera es mejorar la calidad de vida de quienes estamos relacionados con ella nosotros no tenemos una gran premura de generar muchos excedentes sino que por lo que hemos apostado es por generar empleos y por generar oportunidades de capacitación que les permita a las personas permanecer en el territorio y que les permita tener acceso a unas condiciones mínimas en temas de agua en temas de vivienda en temas de alimentación en temas de salud lo importante no es tener muchos acuerdos lo importante es que los acuerdos se cumplan muchas veces nosotros queremos solucionar todo con acuerdos y reglamentos pero es importante tener en cuenta de que cuando eso cuando tenemos muchos acuerdos y eso no se cumple se crea una mala cultura al interior de las asociaciones entonces es súper clave que que más bien como que depuremos y llevemos a lo mínimo esos acuerdos pero que lo que tengamos establecido se pueda cumplir la prueba y el error son herramientas para el éxito todo digamos en parte lo que nosotros les hemos compartido esta mañana ha sido el resultado de la prueba y el error nosotros íbamos caminando y siempre con ese temor de equivocarnos pero realmente así toca así es que nos toca y es trabajar con lo mínimo y hacer las cosas evaluar si funciona si funcionan bien la adoptamos y si no pues tomamos otras decisiones pero no nos puede dar miedo equivocarnos una comunidad sin relevo generacional es una comunidad condenada a desaparecer y esto es un tema fundamental porque hay que inculcarle a los niños el amor por el territorio hay que educarlos para que tengan una mejor relación con el planeta y con su entorno el cumplimiento de la legalidad hace parte de los procesos de sostenibilidad nosotros también tuvimos varias experiencias durante todos estos años donde por no tener un registro por no presentar bien unos impuestos a tiempo pues nos vimos en problemas legales en saciones en multas y en la medida que un proceso va creciendo y va fortaleciendo como todos esos canales de legalidad va aumentando la posibilidad de generar trabajo en red no solamente con quienes los venden sino también con las instituciones que los pueden apoyar entonces este tema de la legalidad es un tema super clave que tenemos que tener en cuenta para proyectar nuestros emprendimientos en el tiempo es importante que la comunidad define el tipo la cantidad y la calidad de ayudas que recibe esto esto es muy clave entenderlo porque en el caso de nosotros por ejemplo el primer mes enero recibíamos una capacitación en tema de costos trabajábamos dos o tres meses y recibíamos otra capacitación en costos y nos parecía mejor entonces dejábamos lo que habíamos hecho y volvíamos a empezar porque la nueva idea nos parecía mejor y resulta que a los seis meses llegaba otro modelo que también nos parecía bien entonces adoptemos esto y eso nos llevó a entender un poco que guardando las proporciones uno tiene que uno como comunidad tiene que definir qué es lo que quiere si nos ofrecen una capacitación en algún tema es importante que revisemos si realmente es un tema que necesitamos si nos va a aportar a fortalecer lo que ya tenemos si nos va a implicar muchos cambios si nos va a implicar unas inversiones que no podemos mantener lo digo porque también nos sucede a nosotros que nos llenamos de mucho papel y finalmente terminamos ahogados en papel y con muy pocas cosas materiales y en este caso en el tema del turismo materializadas perdón y en este caso en el tema del turismo a nosotros lo que nos importa es prestar un buen servicio a nosotros nos importa que el cliente que el plato de comida salga bien que la cama esté limpia que el recepcionista sea respetuoso que sea cordial con los visitantes que todos estemos en capacidad de solucionar una duda y muchas veces tanto papel y tanto proceso y tanta cosa que nos llegan o que construimos pues finalmente termina ahogándonos y nos hace perder de vista esos pequeños detalles que es lo que tenemos que cuidar el trabajo en red al líder hay que dejarlo liderar a los líderes hay que acompañarlos a los líderes hay que ayudarles a los líderes tenemos que escoger muy bien los líderes dentro de nuestros procesos y a los líderes hay que acompañarlos a los líderes no hay que lapidarlos ni criticarlos por todo lo que hacen ¿cierto? ser líder es muy difícil y eso es la base fundamental para el trabajo en red es decir respetamos los roles y cada uno tiene claro qué es lo que debe hacer pues la construcción de el cumplimiento de los objetivos comunes se hace más fácil yo dejaría por ahí pues Jimmy en verdad agradecerte esto que nos cuentas está espectacular yo creo que hay muchas cosas que de verdad tenemos que aplicar en este momento por ejemplo lo que dices de adaptar todo a ese perfil o a ese segmento del cliente creando un buyer persona y yo creo que con estos cambios que se nos vienen y la nueva mentalidad del viajero de la que nos ha hablado la organización mundial del turismo y de la que hemos visto en todos los medios yo creo que nos tenemos que adaptar ser digamos sensibles a estos cambios y poder adaptar esa oferta que además cada vez va a tener que ser más responsable más sostenible y con unos viajeros cada vez más exigentes por otro lado yo creo que es súper importante que revisemos cómo digamos después de esta crisis o este momento vamos a adaptarnos mucho como a ese viajero local al viajero regional para que se vuelva a activar el sector e ir adaptando todas nuestras estrategias y bueno esto estuvo espectacular yo quiero pues abrirles acá la palabra para que nos hagan preguntas lo que les propongo es que pidan la palabra por el chat y así vamos a ir en orden si tienen cualquier pregunta comentario que nos pidan ahí la palabra en el chat bueno perfecto yo te voy a ir acá leyendo pero entonces Edson Márquez nos pregunta hoy cuántos turistas hay en el año nosotros hemos tenido un el año pasado cerramos con cerca de 8 mil visitantes genial y por otro lado César adelante con tu pregunta Jimmy y para todos muy buenos días buenos días César profe he podido estar con ellos en los últimos 20 años hay tres variables del turismo comunitario con las cuales sigo pensando y creyendo que son parte de la receta y escuchando a Jimmy cada vez me lo reafirmo pero quiero preguntarle a Jimmy qué opina de esas tres variables responsabilidades roles y beneficios quiero explicarme la comunidad en el turismo comunitario gana quien asuma un rol dentro de la comunidad activo en la prestación de servicios turísticos que genere responsabilidades y liderazgo y es así como se llega a los beneficios ¿coincidimos con eso Jimmy? en esas tres variables sí completamente claro para mí esa es la la base de la estructura de la misión de las organizaciones porque realmente el tema de responsabilidad es fundamental la definición de los roles también y de los beneficios mucho más tenemos que salir del punto y de pronto del vicio que muchas asociaciones tenemos y es que pensamos que los asociados somos dueños y no tenemos mucha responsabilidad en las unidades de negocio y asumimos roles pasivos por eso yo decía un tema muy importante es que hay que luchar contra la ley del mínimo esfuerzo y hay que tratar de sacar siempre lo mejor de nosotros y poder como construir todo esto básicamente la misión estamos completamente de acuerdo todo lo que dices esas tres cosas son la misión de las asociaciones y es el punto de partida para las estructuras organizacionales muchas gracias Jimmy perfecto por otro lado Paola Forero que acá nos pregunta cuál es el producto bandera hola buenos días a todos me alegra saludarlos Jimmy a todos en Yarumo Blanco soy Paola de History Travelers acá en La Guajira en este momento estamos llevando a cabo un proyecto de turismo comunitario enfocado en el aviturismo con la gente del ETCR de Tierra Grata frente 41 de las FARC proceso de desmovilización y desarme de ese grupo de Tierra Grata de Coturs estamos viviendo el mismo proceso que nos acabaron de contar en la presentación y particularmente al lugar si están llegando avistadores no como de pronto en la presentación nos contaban que se habían preparado para este mercado y que no había llegado la pregunta es cuál sería ese norte de nosotros para poderlos cautivar ya tenemos el alojamiento tenemos el restaurante tenemos tres experiencias significativas una de ellas es un campamento réplica un sendero de naturaleza y la sabana rubia pero quisiéramos como que los del segmento de aviturismo de Colombia y también los que están fuera de Colombia nos vieran como una posibilidad de hacer este tipo de turismo sabiendas de que los que se desmovilizaron tienen muchísima información sobre naturaleza pero no sabemos cómo más seguir ya hicimos esos pasos de los que nos contaron hemos contado con varias metodologías pero llegamos a un punto en que ellos ya están preparados pero no sabemos qué debemos hacer para atraerlos ya sabemos que llegan a la zona no sabemos cómo relacionarnos bueno muy buenos días buenos días hola escuchan si ahí te oímos ahí los oímos a los dos ok desde la experiencia yo te puedo pues como comentar un poco y es que en este momento la más del 90% de la porción de los viajeros de avistamiento de aves están llegando a través de operadoras y eso nos ha puesto una gran sin decir sin decir que eso sea malo eso nos pone también una gran tarea y es pensar cómo nosotros vamos a acceder y a colocar en el mapa nuestro nuestro producto de avistamiento de aves cierto por ejemplo hay una herramienta que es básica que es Ibert donde uno puede montar sus registros y comenzar a hacer público pues las especies de interés que tienen lo segundo es que los canales de distribución que ustedes tengan no sé si ya están haciendo un ejercicio donde publiquen constantemente las especies de interés donde estén hablándole y contándole pues a la gente cuáles son las aves que tienen y lo que pueden ir a ver allá el tema del bilingüismo es fundamental para este producto de avistamiento de aves y hacer un ejercicio comercial muy fuerte alrededor de lo que es el producto realmente el llevar los clientes es lo más complejo y tenemos dos caminos cierto el primer camino es hacerlo a través de los de los operadores construir una relación de confianza con ellos invitarlos por ejemplo a viajes de familiarización invitarlos conocerles compartirles el portafolio hablarles de la experiencia y tratar de motivarlos para que los incluyan a partir de las redes de sus redes y de su portafolio y también hacer un ejercicio comercial muy fuerte a nivel local cierto como tratar de buscar tratar no buscar en el entorno cuáles son los referentes más cercanos que tienen de aviturismo cuáles son las experiencias exitosas que tienen en términos de aviturismo y poder comenzar a hacer un intercambio con ellos o con otras organizaciones que les puedan ir contando de las buenas prácticas que van implementando en la localidad por lo que alcanzo a entender vos nos decías pues que ya tenían como la caracterización de las aves los guías ya estaban preparados pero en este momento lo que necesitan es acceder a los visitantes como tal y en este momento las alternativas que se venían manejando eran en un 90% acceder a ellos a través de las agencias operadoras y lo otro es ya poder acceder a esa porción de viajeros que van solos y que a través de las búsquedas en Google o en Facebook o a través de palabras claves en Google de pronto puedan llegar a su producto es tratar de estrechar un poco más esa brecha entre cómo el usuario los puede encontrar y los productos que ustedes tienen sinergias trabajo en red realmente es la herramienta más poderosa para alcanzar a tener usuarios y lograr insertarse en el mercado y mucha paciencia porque es un tema que hay que ir trabajando poco a poco momento a momento bueno por acá también Lina Lina Eugenia ¿ya? perdón Lina Eugenia Arango no se pidió y tratar de unirte a las iniciativas de pronto de Audubon si tienen ahí en el territorio las iniciativas locales que están alrededor del turismo por parte del gobierno también es súper clave qué pena perdón no y a Lina Eugenia que nos pidió también la palabra es que aquí voy en orden buenos días ¿cómo estás? buenos días Lina muy bien un abrazo un abrazo gigante y a todos los que conocemos también en este chat quería hacerte una pregunta hace dos años nació descubre el legado descubre el legado verde de la perla del otún ¿verdad? en estos dos años ese producto sigue vigente o más que vigente en estos dos años ¿cómo hiciste para fortalecer ese producto para que lo hubieras podido lanzar con más fuerza en el ANATO de este año? ¿cómo ha sido ese proceso de ese producto en estos dos años? muy buena pregunta nosotros teníamos una particularidad era que teníamos muchas experiencias pero todas las experiencias eran lo mismo entonces vendían básicamente los mismos servicios lo que hacían era empaquetar servicios pero no ofrecían experiencias significativas entonces realmente la implementación y el ejercicio a partir de esta experiencia inició por enamorar al equipo de trabajo y por construir muchas de las herramientas del producto con ellos de forma participativa para que lo entendiéramos y lo apropiáramos en el caso del turismo comunitario nosotros tenemos unas habilidades técnicas en muchos casos limitadas entonces para nosotros es mucho más fácil puede llegar a ser más fácil vender decirle a un usuario mire yo le vendo una noche un plato de comida y un recorrido que ofrecerle una experiencia donde se le diga que hace dos o tres noches con nosotros por esto 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 y esto como presentar los atributos y el ejercicio digamos el primer ejercicio que hicimos fue terminar de co-crear el producto con los compañeros poder llevarlo y aterrizarlo al equipo de trabajo y ya entrar en una fase de de armonización de las herramientas digitales con el con lo con lo físico entonces comenzamos a hacer un trabajo de fotografía donde le diéramos identidad donde esas mismas esa identidad estuviera tanto en los medios impresos como en las redes sociales y nuestra página web tratar de hacer un diseño gráfico responsable y por último pues tratar ya de generar un portafolio de servicios que tuviera pues un alcance como para presentar en ANAT que fue un poco lo que vimos ahora en la presentación un tema de calidad que inspirara confianza que pudiera ser incluido en un portafolio de servicios de una agencia operadora y ahí hemos ido pues como en todo el proceso de apropiación que prácticamente nos llevó a cambiar por completo nuestro lenguaje comercial con el desarrollo de ese producto fue ya no vender solamente la comida o el alojamiento sino que fue contarle al grupo al equipo de trabajo por qué realmente uno tiene más posibilidades de triunfar en el turismo y de llegar al visitante si cuenta las bondades y si habla muy bien de su experiencia genial por acá por otro lado donde está el nombre completo decía pero lo que nos pregunta es cómo ha sido trabajar en un parque nacional en cuanto a normativa de relaciones de la comunidad y del parque nosotros hemos tenido una relación muy buena con el parque el parque ha sido un gran aliado y el cumplimiento de la normatividad ha sido toda una experiencia ha sido una experiencia muy difícil porque quienes somos operadores de un parque nacional sabemos que tenemos que crear experiencias en donde se cumpla con la normatividad del parque y donde ese producto aparte de cumplir con la normatividad también sea interesante para un visitante o sea realmente en ese sentido ha sido todo un reto poder articular esas dos cosas uno llega a trabajar con lo mínimo ¿cierto? cómo hacer lo mínimo porque en parques es un poco complejo como insertar productos novedosos que requieren manipulación y una cantidad de cosas entonces la experiencia por un lado nos ha permitido como llevar a lo mínimo la revisión de todo lo que tenemos ¿cierto? cómo llevar al más mínimo detalle esos recursos que están disponibles y por esa misma presión hemos logrado como generar muchas alternativas y de poder diversificar sobre lo que había en el tema del cumplimiento de la legislación estar de la mano de una entidad del estado te demanda mayor esfuerzo en términos de formalidad te demanda mayor esfuerzo en la implementación de las normas técnicas te demanda mayor capacidad en el tema de cumplimientos en normativa legal en temas de seguridad y salud en el trabajo en el pago de impuestos en los procesos de facturación y aunque ha sido un gran reto pienso que el gran aprendizaje que hemos tenido de la mano de Parques es uno trabajar en la legalidad que todos los que están acá que son empresarios saben que es muy difícil ser legal y formal en este país y lo segundo es una oportunidad invaluable porque gracias a ellos y al convenio y al voto de fe que nos ha dado la institución pues podemos aprovechar la infraestructura siempre siempre hay procesos y una mejora continua en el relacionamiento siempre hay un proceso de poder presentar y darle virtudes al ejercicio perdón voy a resumir mejor la idea nosotros tenemos una gran tarea los que operamos en los parques nacionales y es demostrar con hechos y números y resultados tangibles que el ecoturismo realmente aporta la conservación de los territorios y realmente aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales entonces eso en términos de relación con parques ha sido un gran reto pero también ha sido una de las grandes fortalezas y es que hoy nosotros tenemos más o menos una medida de cómo funcionamos y por qué realmente nosotros aportamos a los procesos de conservación genial por acá tenemos y por acá tenemos una pregunta de Jorge Luis Vargas que nos pregunta cómo tener acceso a comunitur y a ceso saco nos interesa pues tenemos un proyecto de turismo rural y comunitario en el huila pueden darnos esos datos claro con mucho gusto la representante para ceso en Colombia se llama Natalia Naranjo voy a escribir mi número telefónico me puedes escribir esto es 14615 3632 me puedes escribir por whatsapp y yo te comparto el contacto de ella es a través de Natalia que se tiene acceso al apoyo de ceso perfecto y acá también nos preguntan nos pregunta Edson Márquez nos dice hola soy Moroni y trabajo con el turismo de observación de aves en Brasil pero estoy viviendo en Colombia ahora en este momento de crisis mundial el turismo se ve gravemente afectado sabemos que este momento difícil será difícil y todos necesitamos estar en cuarentena por lo que preparé este proyecto de acciones de consultoría gratuita para que juntos podamos entender este modelo de crisis y cómo podernos prepararnos para el periodo posterior pues Edson de verdad muchísimas gracias ahí a todos nos queda el link en el chat por otro lado acá Camila nos pregunta buenos días quiero preguntar cómo se dio la relación entre la generación de empleo y tiempo cuánto tiempo y qué número de miembros de la comunidad se logran vincular a la iniciativa de tiempo completo listo es hasta está larguita ¿dónde está esa esa es María espera está acá arriba esa es Camila pero básicamente es la relación entre generación de empleo y tiempo y cuántos digamos están en iniciativa de tiempo completo cuántos miembros de la comunidad ok cuántos miembros bueno por términos legales nosotros decidimos adoptar el proceso de contratación con base en un contrato laboral la mayoría de los la mayoría de las personas que trabajan con la asociación tienen un contrato laboral de 240 horas al mes donde digamos la intención es es un tema de gana gana porque una de las principales dificultades que tuvimos en un principio era la deserción por parte de la gente que se integraba al proyecto y muchos desertaban porque no había unas condiciones laborales que les permitiera permanecer en el espacio entonces quisimos darle manejo a la situación y muchas veces contratábamos por prestación de servicios pero ocurría que cuando las personas terminaban su ciclo y el proceso no les servía salían demandaban y ganaban entonces nosotros tomamos la decisión de formalizar ese tema de relación laboral a partir de contratos de contratos bien sea de tiempo completo o de medio tiempo hay otra pequeña porción que es el equipo administrativo nosotros trabajamos por prestación de servicios y eso tiene una razón fundamental y es que pues por la capacidad económica de la asociación no alcanzamos a pagar prestaciones sociales para todo el equipo en este momento el equipo está conformado por 30 personas nosotros somos 18 asociados y 12 colaboradores externos que tenemos como esa relación bien sea un contrato laboral o de prestación de servicios y en este momento la asociación está soportando esa carga laboral en momentos pues por la situación en la que estamos pasando eso pues ha sido un gran logro y es que mínimamente pues o nuestros primeros 15 días no nos hemos visto en la necesidad de cancelar los contratos o de suspenderlos pues porque todavía tenemos como unas pequeñas garantías para poder operar en este momento somos 30 personas las que nos beneficiamos y estamos y también tenemos un ejercicio en donde aportamos más o menos unos 35 millones de pesos anuales a la cadena de valor estoy hablando de las personas que nos suministran las arepas compañeros que nos venden la mora compañeros que nos venden el queso artesanías transporte eso es la distribución que se realiza a esos actores de la cadena entonces más o menos puedo estar diciendo que el proceso está beneficiando unas 45 personas 30 de forma directa y unas 15 en forma directa perfecto muchas gracias bueno acá entre entre ríos y café nos dice william que si podemos enviar la información y convocatorias claro que sí se las estaremos enviando y acá yo creo que tenemos dos últimas preguntitas una ah no bueno una que creo que ya quedó resuelta que también nos preguntaban cuál es el producto bandera y por qué y la otra cuáles son las capacitaciones primordiales para la comunidad bueno nuestro producto bandera tenemos nosotros manejamos temporadas nuestro principal segmento digamos el segmento más fuerte es el mercado académico nosotros especialmente nos enfocamos nos hemos enfocado en la atención de universidades colegios instituciones nacionales internacionales que vienen con la intención de tener experiencia una experiencia de campo una salida académica en un espacio natural entonces nosotros brindamos todas las condiciones para desarrollar esos ejercicios de práctica académica o educación ambiental con las universidades en las temporadas de vacaciones pues nuestros principales clientes son turistas nacionales que quieren ir a tener descanso y a conectarse con la naturaleza entonces básicamente nuestro producto es algo que está dentro de la experiencia que se llama tras vuelos huellas y colores que es la experiencia que permite un contacto más directo con la naturaleza esa experiencia en promedio es de tres días dos noches donde se te se te incluyen pues todos los servicios de alojamiento todos los servicios de gastronómicos y donde tienes un plus y es que el guía hace un ejercicio más profundo de identificación de especies de fauna y de flora y donde te da mayor digamos contenido en términos de descripción del paisaje elementos culturales perfecto acá te voy a hacer Jimmy dos últimas preguntitas Sebastián nos pregunta muy buenos días quiero preguntar cómo se genera un sentido de pertenencia en los jóvenes pues en estos tiempos ya que hay un desarraigo muy fuerte de su territorio y sus tradiciones claro olvidé responder la otra pregunta en términos de capacitación hay unos elementos claves en la capacitación que tiene que ver con si hacen parte de una economía de un modelo de economía solidaria es importante que la comunidad se capacite alrededor de la economía solidaria entender muy bien de qué se trata ese cuento lo segundo si estamos trabajando en términos de turismo y de servicio al cliente es importante que todos tengamos una capacitación básica en servicio al cliente hay que desarrollar esa vocación en el equipo de trabajo de servicio no todos tenemos vocación de servicio y en el tema del turismo eso es fundamental y cuando una persona participa de este tipo de ejercicios tiene que entender que como miembro de un colectivo si no tiene su vocación de servicio clara va a afectar el normal desarrollo del proceso en términos también es clave que alguien dentro de la comunidad maneje unos mínimos en términos de requisitos legales procesos de contratación presentación de impuestos debe haber alguien que maneje eso o si no puede capacitarse digamos como contador por lo menos si tener darle a alguien la oportunidad de ser asistente contable y en este proceso de la capacitación va muy de la mano con el con el proceso de mejora continua que tenga cada emprendimiento entonces es muy importante que ustedes mensualmente se estén reuniendo y estén identificando las debilidades y fortalezas del proceso para ir identificando cuáles son como esos puntos claves que se tienen que fortalecer a partir de la capacitación el sentido de pertenencia eso es un eso es un eso es un elemento bien importante porque nosotros hemos tenido varias experiencias de trabajo con los jóvenes y dentro de todo el ejercicio que nosotros logramos pues hemos concluido dos cosas lo primero es que este proceso el proceso de empoderamiento y creación de sentido de pertenencia es insistir persistir y nunca desistir con los jóvenes hay que siempre estar abriendo puertas generando espacios tratando de engancharlos hoy en día el tema de las redes el tema de la fotografía del video es algo que le gusta mucho a los jóvenes y es algo que que les permite incorporarse muy bien a los ejercicios de educación ambiental y hago un paréntesis ahí porque no podemos quedarnos en el ejercicio de educación ambiental tradicional que no motiva y que aburre tenemos que evolucionar y y tratar de enganchar a los jóvenes a la mayor cantidad de jóvenes que se pueda a estos ejercicios de de territorio y hay un proceso más fuerte que es el que tiene que iniciar con las escuelas desde los grados desde primero desde kinder realmente esa conciencia es un ejercicio que se genera a largo plazo y donde cada individuo tiene que ir experimentando y decidiendo cuál es su criterio con relación al tema de su relación con la naturaleza y por eso es importante insistir y persistir porque es un tema de largo plazo que realmente tiene mayor impacto si se logra desarrollar desde los primeros desde la primera infancia ¿cierto? desde esos grados inferiores y siempre de la mano con los colegios y las escuelas perfecto y acá Jimmy pues para terminar hay dos nos faltan dos preguntas miremos a ver si alcanzamos a hacer las dos que mejor dicho nos has dado un tiempo muy valioso pero entonces Lina Eugenia Arango nos pregunta ¿tú crees que tus productos y experiencias deban ajustarse en miras de la apertura del mercado después de la emergencia? claro que sí el producto hay que volverlo a correr los itinerarios tienen que volverse a ajustar y es muy importante dentro de lo que estamos trabajando revisar cómo vamos a brindar uno mayores facilidades para la compra de nuestros productos tratar de evitar la intermediación y tener unos canales de pago directo y muy 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 eficientes y lo otro es tratar de generar mucha confianza en nuestros usuarios el tema de salud de integridad los viajeros van a querer estar muy informados del destino van a querer encontrar condiciones que realmente les haga sentir seguros y para nosotros todo este ejercicio principalmente nos ha llevado a un punto en donde tenemos que uno como considerar darle mucha fuerza y mucho valor a los productos de bienestar creo que ese va a ser un segmento que va a tener mucha fuerza para nosotros los del turismo de naturaleza creo que las personas más que tener contacto con la naturaleza van a buscar armonizar su cuerpo su mente sus emociones darle mucho trabajo como a esa parte espiritual para salir de todo este proceso y van a van a querer encontrar información que les genere mucha confianza y que les permita tomar una decisión basados digamos en como en la satisfacción de esa necesidad que es que en este momento es el miedo tenemos que trabajar en el miedo y tenemos que aprovechar muy bien en nuestros canales comerciales digamos con mensajes poder conectar con ellos darles una sensación de seguridad y también en aprovechar mucho desde los nosotros el proceso de contacto con la naturaleza eso es una gran promesa de valor que tenemos que trabajar ahora y creo que va a ser uno de los grandes valores agregados que va a tener el turismo de naturaleza perfecto Jimmy y ya una última pregunta que Camila nos dice cuál es el canal más apropiado para llegar al segmento académico directo o con qué intermediarios lo trabajan directo hay que tocar la puerta perfecto perfecto y bueno acá para terminar yo quería decirles dos cosas pues bueno como ustedes saben Colombia productiva es la entidad del adscrita del Ministerio de Comercio Industria y Turismo que se encarga de la productividad y competitividad de las empresas para que se den una idea como el eslabón intermedio entre Impulsa y ProColombia Impulsa digamos que empieza con estos emprendimientos innovaciones etcétera etcétera después pasan a Colombia productiva donde nosotros queremos es que las empresas sean más productivas y competitivas también los estaremos invitando algunas presentaciones para mostrarles específicamente qué tenemos y cómo podemos apoyar obviamente en este momento estamos replanteando muchas acciones pero la idea es poder tener soluciones para los empresarios y bueno como ustedes ya bien conocen digamos que ProColombia es el tercer eslabón en donde ya se dedican digamos a la promoción a nivel internacional también quería decirles ayer con la charla de la organización mundial del turismo tuvimos un problema técnico porque estábamos ensayando una nueva herramienta en donde podíamos tener audiencias ya muy grandes por encima de mil personas tuvimos una falla por lo que la estamos reprogramando porque es muy interesante lo que ellos tienen para contarnos y les estaremos diciendo una vez lo tengamos reprogramado y bueno les estaremos enviando todas las invitaciones también si hay alguno interesado en contar una experiencia un caso de éxito pues nos pueden contactar y finalmente pues Jimmy agradecerte por esta labor tan espectacular y sobre todo por compartirla porque yo creo que en este momento tenemos que aprovechar este tiempo para compartir buenas prácticas experiencias aprender y pues en realidad es muy muy valioso para nosotros esto que hiciste hoy muchas gracias a ustedes por la invitación desde la asociación siempre van a estar las puertas abiertas para acompañarlos en sus procesos para que trabajemos en red mil gracias por el espacio a todos por sus preguntas siempre compartir la experiencia le permite a uno conocerse un poquito mejor hoy aprendí muchísimo y nada muchísimas gracias a todos claro que sí claro que sí mucho gusto mi nombre es Vidal Alejandro Carrillo soy de la ruta del agua hacia el corazón de la cultura musca primero que todo pues un saludo muy cordial a Jimmy por toda la capacitación que nos dio en el día de hoy mi Dios los siga bendiciendo a Colombia Productiva también la idea es que podamos tener esta información también en nuestros correos y poder también dar a conocer otras iniciativas del país nosotros estamos en la red de turismo comunitario de Colombia muchas gracias y que podamos seguir trabajando de nuestras casas muchas gracias a todos así es y bueno los esperamos en el próximo les estaremos enviando como un cronograma para que puedan apartar el espacio y que sigamos compartiendo estas ideas y buenas prácticas muchas gracias gracias chao gracias Gracias. 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 Gracias.